Hola a todos, este vídeo está dedicado a las pilas recargables, en concreto a las pilas que podemos comprar por internet, por las páginas de venta, ya sea páginas chinas, etc. Hay diferentes páginas. Pues nada, voy a explicaros cuatro consejos que la experiencia me ha dado a aprender, la verdad es que yo ya metí la pata con una compra de pilas que hice. Y nada, son consejos que creo que os pueden ser interesantes a la hora de que tengáis que comprar pilas y no malgastéis el dinero. Son elementos que tampoco valen mucho, pero bueno, tampoco estamos para tirar el dinero. Pues nada, el primer consejo es que miréis la relación calidad-precio. Tened en cuenta que las pilas más baratas no van a ser las mejores, las de mayor calidad que podéis encontrar. Comprad siempre las pilas de un precio medio o un precio un poquito más elevado. Las de un precio un poco más elevado os van a asegurar de que sean de una calidad mucho mejor que las de un precio muy económico. Yo por ejemplo compré estas que os he mostrado, que inicialmente parecían que estaban muy bien, pero bueno, han sido un fracaso total. Las mismas ya no están a la venta, por lo tanto lo pudo sacar, no hay ningún problema. Eran pilas recargables de 3.000 mAh. Eran 4 packs y en total los 4 packs salieron a 11,84. Dividido entre 4, pues la verdad es que era un precio relativamente irrisorio. Era muy bajo, las compré y ya digo, no han salido nada buenas. Veremos ahora el dato este de los 3.000 mAh que también voy a hablar de él. Pero bueno, primer detalle. No compréis lo más barato ya que puede saliros malo. Segundo dato muy, muy importante con las pilas que compremos recargables. Mirad el peso del paquete, lo que os indica el fabricante, bueno mejor dicho el vendedor, en la página de internet. La experiencia te da que una pila que pesa poco es una pila de mala calidad. Es una pila que está relativamente vacía. Cuando me llegó el paquete, lo primero que noté es que las pilas no pesaban. Venían 4 paquetes de 4, 16 pilas. Y la verdad es que no pesaban prácticamente ni lo que pesan 8 pilas. No llegaban ni a pesar lo que pesaría la mitad de pilas de buena calidad. Por lo tanto, ojo al peso del paquete. Esto, si comparáis diferentes vendedores, ahora lo vamos a ver, pues veréis que los vendedores generalmente, en la página de internet, en la página de ventas, nos indican los pesos. Ahora miro de enfocar la cámara y intentamos verlo. Peso del envío, aquí lo tenemos. Estas, por ejemplo, pesan un paquete de 8 pilas, pesa 0,245, o sea, 245 gramos. Vamos a ver esta otra, que esta otra, un paquete de 4, pesa 0,030, o sea, pesa 30 gramos. Ojo al dato de esta pila, pesa 30 gramos. Es una pila que pesa poquísimo comparativamente para ser una pila recargable, por lo tanto ya sospechosa. Y vamos a ver esta otra, vemos que el peso es el doble, porque son el doble de paquetes. Ojo, también muy sospechoso. Es un peso muy bajo. Y ya la última, este vendedor, por ejemplo, no pone ni siquiera el peso. Por lo tanto, la que directamente descartaríamos sería esta última, y las otras dos, por el peso que nos está indicando, ya serían bastante sospechosas. Por lo tanto, no serían pilas recomendables. Inicialmente, la que sí que sería recomendable sería esta, pero bueno, ahora vamos a ver otro tema que también puede ser interesante. Ya digo, muy, muy importante. Si veis que la pila no pesa, pila de mala calidad. Va a ser mentira lo que nos diga en los miliamperios de la capacidad de la pila. Tercer dato importante. Los miliamperios de la pila. Lo normal en una pila es que sea recargable, es que sea de unos 1500-1350 miliamperios. Como sería, por ejemplo, esta. 1500, esta otra que tenemos por aquí, 1600, es un poquito más elevado. Podemos encontrarnos pilas recargables que lleguen hasta 2100, como sería esta, o 2000 miliamperios. Pero bueno, lo normal en una pila, ya digo, está entre los 1500-1700 miliamperios hora. Luego ya depende de las calidades y demás. En ese tema no vamos a discutir. Una pila como la que compré de 3000 miliamperios hora, o sea, 3 amperios por hora, es totalmente falso. La pila no tiene capacidad, y mucho menos con el peso que tiene esta pila, para suministrar esa intensidad. Vamos a ver la página inicial, y veremos como el vendedor la estaba anunciando como una pila de 3000 miliamperios hora. Tal como veis, por lo tanto, totalmente falso. Fijaros en los miliamperios horas de las baterías. Además, si veis un dato excesivamente elevado, como es este, ahora vamos a ver otro que sí que se está vendiendo a día de hoy, y lo están vendiendo con la misma capacidad, como sería esta, que inicialmente esta pila, por el peso que nos daba, podía ser de buena calidad, pero el fabricante ya nos está diciendo que tiene 3000 miliamperios hora. Ojo, este dato no es real, este dato no os va a funcionar. No esperéis que os dure tanto esta batería, porque no va a durar, o sea, no va a dar la intensidad que está indicando el vendedor. Y luego, otro dato que también es muy importante a la hora de mirar para comprar las baterías es el número de recargas que puede soportar, la vida útil de la carga. Este fabricante, al igual que otros, otros no tanto, pero este, está exagerando absolutamente el número de recargas, la vida útil, el tiempo de vida que puede tener la batería. Usemosla en matemáticas, sencillamente. Tenemos que, el vendedor nos está diciendo que dura 1500 veces en recarga, 1500 recargas. Pongamos que recargásemos la batería cada 3 días, la descargamos, la volvemos a recargar en 3 días, en un mes le daríamos unas 10 recargas aproximadamente. Al año, usando matemáticas, serían 120 recargas. Dividido entre las 1500 que dice el vendedor, 1500 entre 120, nos daría que la batería tiene que durar 12 años, 12 años y medio. Tal como os podéis imaginar, la vida útil de una batería, sea la que sea, recargable, alcalina, etcétera, es imposible que una vida, que una pila nos dure 12 años y menos una pila recargable. Por lo tanto, este dato de 1500 veces está absolutamente exagerado. Vamos a ver otros vendedores, por ejemplo, este otro indica que 1000 veces, también es un dato bastante exagerado. 1000 veces serían unos 10 años, también, totalmente exagerado. Otro que nos indica 1000 veces y el último, que tal como hemos visto, no indica nada. Sencillamente dice la capacidad de la pila, que podría estar bien, pero no nos está dando ni el peso ni el número de recargas. Por lo tanto, un dato bastante importante el saber el número de recargas que, no es que garantice, pero sí que indica el fabricante. Y nada, estos cuatro datos, o estos cuatro detalles, creo que puede ser interesante a la hora de tener que comprar baterías, pilas recargables. El tema de la calidad-precio, no compréis las más baratas. El tema del peso, comprobadlo en la página web y, si os llegan unas pilas que no pesan, comparado un pack de 8 con otro pack de 8, veis que pesa la mitad, mal asunto. Son pilas que no van a funcionar adecuadamente. Comprobad los miliamperios horas, que los exageran muchas veces, y comprobad el número de recargas que indica el fabricante o que indica el vendedor, que igualmente muchas veces está exagerado. Para una pila recargable, con la experiencia que he tenido con ellas, pues más de tres años, cuatro, por no deciros dos, no os va a durar la pila. Y más si le empecéis a dar cargas y recargas. Poco a poco van bajando el nivel de carga y las mismas al final no aguantan apenas nada y las tienes que acabar sustituyendo. Pues nada, espero que estos cuatro detalles os sirvan de ayuda. Un saludo para todos.